Pucca en las campanas ¿Por qué dejas siempre que te haga eso? Yo nunca dejaría que alguien se me acercara así Bueno, los pájaros no cuentan Los gatos tampoco cuentan Qué pena que Pucca no tenga una campana para saber cuándo se acerca ¿Un regalo? ¿Es de Garu? 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 ¡Basta! 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 en La Pequeña Miss Suga. No te preocupes, Puka. Asúmelo. Solo la chica más guapa del mundo le puede llamar la atención. Y esa soy yo. Sí, ya te gustaría que Garu se fijara en ti, Rinrin. Oye, chaval. ¿Te gustaría ser jurado del concurso de belleza de Miss Suga? Eso sería para ti un gran honor. Es la oportunidad de que Garu se fije en ti. Así que piensa que puede ganarme en un concurso de belleza. Eso ya lo veremos, ¿verdad, Juni? Buenas tardes y bienvenidos al concurso de belleza de Miss Suga. Aquí están las más bellas de Suga. Y no hay quien asuma tanta pícara a venzar. ¡Oh, por Dios! ¡Qué penita! Chicas, chicas, chicas. Seguro que ha sido un accidente. ¡Qué lástima! Supongo que soy la única que queda. ¡Caramba, Puca! ¡Qué sombrero más bonito! ¿Por qué no tienes tu otro sombrero, Rinrin? ¡Oh, soy perfecta y no me enfado! ¡Soy perfecta y no me enfado! Además de bellas, son muy inteligentes. Y ese talento de estrellas se lo mostraré a la gente. Sí, yo lo haré. ¿Dónde tengo las preguntas? Yo las recogeré, Maestro Su. ¡Oh, gracias, pequeña! ¡Gracias! ¡De nada! Rinrin, esta es tu pregunta. ¿Por qué eres tan hermosa? Pero qué... Una pregunta totalmente justificada. Creo que porque tengo elegancia, gracia y una cabeza simétrica. Y creo en la paz mundial. ¡Bravo! 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 ¡Caramba! Puca, esta es tu pregunta. En el mundo de la física molecular, en la fórmula empírica del número entero de los elementos químicos de los fideos Yayan, ¿cómo se llama la partícula más pequeña de esa sustancia química? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué niña más inteligente! Como los fideos Yayan no tienen nada que ver con la física molecular, no hay respuesta. ¡Correcto! Soy perfecta y no debo enfadarme, soy perfecta y no debo enfadarme. ¿Es que no hay suficientes artes marciales en este concurso para ti? Y ahora llega algo que os dejará sorprendidos. Nuestras bellas concursantes con vestidos muy atrevidos. ¿Qué esperabais de mí? Lo hago lo mejor que puedo. ¡Qué caramba linda! Mi vestido es de diseño italiano, francés y neoyorquino. La seda fue tejida por una tribu extinguida de Malasia, cosida por los sherpas del Himalaya y es totalmente ignífugo. ¡Vaya boca! Ese vestido es fabuloso. Al jurado le encantará, créeme. Sobre todo lleno de gusanos. ¡Vaya tela! Espero que haya un mono ahí. Nunca he visto una seda tan bonita. Y mira, la cola es cada vez más larga. ¿Qué dije, lombrices de tierra, Juni? ¡No gusanos de seda! Soy perfecta y no me enfado. Soy perfecta y no me enfado. Para que podamos ver la que merece ganar, sepamos lo que va a hacer el jurado al votar. Lo sé, no podéis evitar que os guste. ¡Adelante, aplaudid! Así que quieres jugar, ¿eh? ¡Muy bien! Pues, ¿qué te parecen estas damas chinas? ¿Le has dado un 10? ¡No lo toques! ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Oh, yeah! ¡Ah-ha! He he. ¡Yup! 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 ¡Oh, ya! ¡Uy! ¡Yup! ¡Uy! 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 ¡Ha terminado la votación! ¡Gana Pukka! ¡No! Soy perfecta y no debo enfadarme. Soy perfecta. ¡Ay! ¡Olvídalo! Ahí está. La pequeña Misuga. Es preciosa y también muy silenciosa. Pukka en un cumpleaños ajetreado. ¡Pukka se va a llevar una gran sorpresa! Más le vale. ¡Vaya! ¡Vaya! Tenemos que mantener a Pukka alejada de aquí hasta que terminemos con los preparativos. ¿Cómo podemos evitar que venga antes? Solo hay una cosa que pueda mantenerla alejada de aquí. ¡Feliz cumpleaños, Pukka! Cambio. ¡Feliz cumpleaños, Pukka! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pukka! Buena suerte, Garu. ¡Feliz cumpleaños, Pukka! ¡Feliz cumpleaños, Pukka! ¡Feliz cumpleaños,isolazadores y ¡Vamos! 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 ¡Ah, Puca! ¡Debes de estar buscando a Chink! ¡Pues está ayudando a organizar tu fiesta! ¡Ah, Puca! ¡Debes de buscar a Abio! ¡Cambio! ¡Pues está ayudando a organizar tu fiesta! ¡Cambio! ¡Ataque de ninjas! ¡Ataque! ¡Ataque de ninjas! ¡Tu vergüenza será tan grande que la sufrirán hasta tus antepasados! ¡Ninjas! ¡Retirada! ¡Vamos! ¡Ataque de ninjas! ¡Lla de ninjas! ¡Felicidades! ¡Ataque de ninjas! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, Garu! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Sempresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pucca! Pucca en No Me Quiere ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí tienes! ¡Hola, paleta! ¡Mira las novedades que tengo! ¡Zapatos nuevos, guantes nuevos y diadema nueva! ¡Y eso no es todo! ¡Este es mi nuevo robot sirviente para Juni! ¡Ahora soy la chica que lo tiene todo! ¡Todo menos novio! ¡Puede que tengas razón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues sí, Garu! ¡Claro que me gustaría salir contigo! ¿Qué está haciendo Garu? ¡Será mejor que Pucca no se entere de esto! ¡Pucca! ¡Hola, Pucca! ¿Qué haces? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¡Qué tiempo más agradable! ¡Vamos a tomar el té! ¡Date la vuelta! ¡No hay nada que ver detrás de nosotros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí que la tengo todo! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Olvidarás a Garu! Intenta no pensar en él, ¿de acuerdo? Este es un mensaje automático para recordarte que Garu y Rinrin están enamorados y tú no. Este es un mensaje de parte de Rinrin, no lo pagues conmigo, solo soy el mensajero. ¡Hola, Pucca! Garu desea darte una muestra evidente de su afecto. ¡Está vacío! ¡Igual que sus sentimientos hacia ti! ¿Qué? ¿Es por algo que he dicho? ¡Eso espero! ¡Ja, ja, ja! ¡Santa Claus! ¿Has visto a Pucca? ¡Oh, sí! He intentado animarla un poco, pero ha sido imposible, así que la he puesto a trabajar. ¡No puedes hacerte idea de todo lo que voy a ahorrarme en electricidad! ¡Oh! Oye, Rinrin, ¿dónde está Garu? ¿Te ha dejado acaso? No, ha ido a comprarme cosas, porque me quiere mucho. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo para que no me quede sola como Pucca? ¡Vale! Ah, Pucca... ¿Te encuentras bien? ¡Ay, madre! ¡El estado de ánimo de Pucca es lo que provoca este tiempo! ¡Hay alguien que pueda parar esto! ¿Estás segura de que quieres asistir, Pucca? ¡Deprisa! ¿Tú, Rinrin, quieres tomar a Garu como esposo? ¡Sí, quiero! ¿Y tú, Garu, quieres tomar a Rinrin como esposa en vez de a Pucca, que ya no te gusta? ¡Qué día en tres! ¿Garu multiplicado por dos? ¿Cómo? ¡No es evidente! ¡Es un impostor! ¡Ay! ¡No me hagas daño! ¡Nada! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? ¡Vamos, Garu! ¡Termina la faena! ¡Yo me digo a mí mismo! ¡Mírate! ¡Escucha, caras de huevo! ¡Sólo hay una chica que lo puede tener todo y esa soy yo! ¿Qué vas a hacer para impedirlo? ¿Llorar? ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Uy! ¡Vencaré de ti, Pucca! ¡Aaah! Recordadme no enfadar jamás a Pucca. ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ay! ¡La aldea de Suga es preciosa cuando luce el sol! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ciertamente! Pucca en... Coqueteando con el plon. ¡Has tardado dos segundos más! ¡Deja de hacer el vago! ¡Baja! Quiero más agresividad la próxima vez. Ahora ensayaremos tu Garu ilusión. ¡Multiplícate! ¡Bien! ¡Y ahora disuélvete! ¡Tus adversarios no estarán a la altura de tu Garu ilusión! ¡Ahora 30 saltos de ninja ya! Al dejar de limpiar habéis traído la deshonra a mi baño. Por eso le he pedido al chamán, al hechicero, que haga un aerosol que convierta a cualquier ninja deshonrado en uno honorable. ¿Quieres un coche usado barato? ¡Pero qué disparate es este! ¡Lo has convertido en un vendedor de coches de segunda mano! ¡No hay nada de honorable en eso! ¡Alto! ¡No! ¡Ya lo tengo! Utilizaré este aerosol para que el ninja más honorable de la aldea de Suga se ponga en contra de todo el mundo. Y Garu no sabrá por qué. ¡Tus trucos no funcionan conmigo! ¡Bien sé quién eres tú! ¡Uy! 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 ¡Esto no tenía que salir así! ¡Ey! ¿Dónde vas, tipo duro? ¡Vaya! ¡Si eres tan guapo como yo! ¡Ey! ¡No me des un codazo que te lo lo devuelvo! Demasiado sano. Demasiado verde. No sé qué es esto. No hay nada bueno de comer aquí. ¿Tienes tallarines? Sí, equivoca, hay tallarines. ¡Sí, equivoca, hay tallarines! Bien, tráelos a casa de Garu enseguida. ¿Qué? ¿Si soy Garu? Eh... Sí, supongo. Oye, ¿tienes dinero. ¿Qué? Creo que Garu acaba de hacer un pedido. ¿Garu? ¿No había hecho voto de silencio? Un ninja con hambre hace cosas muy raras. Tío, ¿cómo tienes las trampas por aquí en medio? Ya era hora. Estoy hambriento. ¡Eres la repartidora más guapa que he visto en toda mi vida! ¡Adelante! ¡Ay, ahora qué voy a comer! Oye, cielo, ¿cómo has tirado la cena al suelo? ¿Por qué no salimos a comer algo fuera? ¡Perfecto! Espérame fuera. Tengo que hacer... ...algo. Vale, Garu. Tú ganas. Me iré. Pero solo si nos damos la mano para demostrar que no hay rencor entre nosotros. ¡Que lo pases muy bien! Debe de ser aquí. ¡Vamos, membrillito mío, a comer! ¡Está asqueroso! Me alegro de que estés compartiendo la cena conmigo. Porque no tengo dinero, chata. ¿Puedes pagarlo tú? ¡Genial! ¡Entonces tomaré postre también! ¡No puedes con él! ¡Eres tú mismo! ¡Pero mejor! ¡Y más fuerte! ¡Y mucho más guapo! Me temo que solo hay un modo de solucionar esto. ¡Bienvenido al espectáculo Quiere o Pierde! El espectáculo donde un ninja consigue amor y el otro se pierde. ¡Y lo presenta... ¡Santa! ¡Bien! ¡Bien! Garu número uno, cuéntale a Puka tu idea de lo que es una cita romántica. ¿Eh? ¡No! ¡De acuerdo! Garu número dos, cuéntanos. La llevaría a merendar al lago, a ver la puesta de sol, a besarnos y a comer tallarines de noche. ¡Oh! Creo que tenemos al ganador. ¡Bien! ¡Hola! Oye, cielo, ¿cómo te llamas? ¿Qué? No es que seamos una pareja formal, ¿vale? ¡Y Puka golpea con la izquierda! ¡Y con la derecha! ¡Hijo! No sé qué era eso, pero debe doler mucho. ¡No! ¡Uy! ¿Es eso todo lo que sabes hacer, pequeñas? ¡Oh! ¡Garu entra en juego! ¡Es un equipo de dos! ¡Y hace muy buena pareja! ¡Mujeres! ¡Nunca las entenderé! ¡Buena suerte, amigo! ¡Es toda tuya! ¡Yo me largo! ¡Parece que hay un nuevo ganador! ¡No se pierdan el programa que viene para ver quién gane y quién pierde! ¡Adiós a todos! ¡Muah! ¡Puka en el secreto de Santa! ¡Muah! ¡Adiós! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Necesito estar en forma para levantar a todos esos niños y sentarlos sobre mis rodillas mañana! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Pastitas! Mi fantástica trampa ha funcionado estupendamente O debería decir Ho, ho, ho Presumido ¡Depresa, Pocah! ¡Eh! ¿Dónde vais? Vamos a hacer cola para ver mañana a Santa ¿Vienes? ¡Eh! ¡Esperadme! Noche de horror Llanto y dolor Sorbecideos Que queda muy feo Li-ti-a-o ¡No os prisa! Si llegamos pronto podremos ser los primeros en... ¡Oh, no! Mejor ser los últimos que no verle Sí, Garu Escribe la carta y léela bien Pronto descubrirás quién se ha portado mal Y quién va a sufrir Al revés Uy, perdón Dejadlo ¡Mirad! ¡Ahí viene Santa! ¡Oh, oh, 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 ¿Qué? Así es como hago las cosas ahora Hay que darse prisa para llegar hasta donde está Garu Que traigan al primer suplicante Acércate Ajá, ¿qué es lo que quieres? Me gustaría una muñeca Tendrás lo que yo quiera Y eso será nada ¿Quién más quiere suplicar mi generosidad? Hola, Santa ¿Puedo pedir un...? ¡No! ¡Siguiente! Malo, peor, pésimo, travieso, muy travieso Ya colaba muy rápida Santa tendrá prisa O quizá esté de mal humor ¡Aquí ya! ¿A qué viene eso? Tengo algo pendiente Caray, creo que no es demasiado tarde para repasar la lista de los niños buenos Ya sabía yo que algún día serían de utilidad Ya te tengo Adelante, Phillip Dile a Santa lo que quieres por Navidad ¡Un cerebro! ¡Oh! Me gustas Me gustas Veré lo que puedo hacer ¡Oh! Creo que voy a tener mi regalo antes de tiempo este año ¡El regalo de la venganza! ¡Un regalo! ¡Entregar a Tobe urgente! ¡Post data! ¡Jou, jou, jou! ¡Jou, jou, 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 jou! ¡Jou, jou, 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 jou! ¡Adelante, Garu! Cuéntale a Santa lo que quieres por Navidad ¿Cómo? ¿Que quieres ser aplastado? ¡Será un placer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve a mi regazo! ¡Y recibe con valentía los golpes que te mereces! ¡Oh, oh! ¡Esto no es lo que yo quería! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Basta ya de tonterías! ¿Por qué intenta Santa pelear con Garu? ¡No pelees con él, Garu! Si le haces daño a Santa, no podrá traer nuestros regalos ¡Ja, ja, ja, ja! El pobre Garu no puede pelear con Santa No tienes otra opción que quedarte quieto Mientras recibes mis golpes navideños Envío urgente para ti, jefe Un regalo para mí Repámpanos, ¿qué será? ¡Has sido un niño muy malo, Tobe! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Aunque ha sido muy requete malo Voy a darte un regalito, Tobe ¡Un billete de ida para el Polo Norte! ¡Oh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad!